Hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando subas aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá, tal vez, mucho más listos que yo Eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá Que puedas ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no nos olvidar Lo más saber es mejor saber Que hay un amigo en mí 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 Bueno, ahora tendremos la tabla a detrás del telón Grupo que nace por el año 2011 Ernesto nos ha creado entre otras obras La obra que hoy nos representa Una recreación de títaras y actores en escena Que se titula El bosque encantado y el espejo mágico Esta obra se ha representado en varias ocasiones En la hermanita de los pobres En beneficio del autismo En la residencia de la Fuente de la Peña Se hizo también con la hermandad, caridad y salud Por primera vez Y en pase único Aquí, en este maravilloso teatro Identificativo de nuestra ciudad Jaén Pues mejor que el teatro Es la causa que nos ha unido hoy aquí Una esperanza para hacerlo Necesidad de todo el apoyo que le podamos dar Para que se estudie el factor 5 Y otras enfermedades raras Que por cierto La Federación Española de Enfermedades Raras FEDER Ha colaborado con este evento Y por cierto Si los de Kenia son Keniatas Los de Cuba son... Se me va Bueno... Eh... 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 Va de una familia que visita la casa de su tía Y Ninto y su prima... Eh... Eh... Lolo y su prima Ninta Y una bruja Tana Es castigada por el brujo Arrebatándole el poder de la belleza Y el brujo Tila Tendrá que descubrir el secreto Bueno... Mejor lo vemos, eh... Un aplauso... Para ellos Hola a todos Yo soy Tila Y quiero irme a casa con mi madre Pero mi hijita Tana Me tiene encerrada Y no me deja mancharme Dice que cuando llegue el verano Podré irme Pero yo quiero estar en mi casa ahora Así que he aprovechado un momento Que nadie me vigilaba Para marcharme Me voy para mi casa Tiri, tiri, tiri No te vayas a escapar ¿Cómo voy a escaparme, Lolo? Aquí no hay forma de hacerlo Además, no quería marcharme Mi tita Tana me ha dicho Que cuando llegue el verano Yo podré irme a casa ¿Qué será cuando mi mamá Venga a comer? ¿Seguro que vendrá tu mamá? Sí, seguro que sí ¿Y tantas ganas tienes que venga tu mamá? Sí, allí tengo una bonita casa con jardín Aquí tiene Un bosque Un bosque Dime que bonita esas flores del bosque Sí, pero el bosque tiene otra parte que negrosa y oscura Donde el sol apenas dice Además, la cama de los árboles no dejan entrar los rayos del sol Es grande Seguro que más que tu jardín Eso me da igual En mi casa tengo cerca a mis amiguitos Y aquí el único amiguito que tengo eres tú Y no sé si fiarme Me porto bien contigo Y no dejo de visitarte La vida es verdad Pero aparte de eso Me porto bien Sí, es verdad Tú siempre me invitas a comer esas cosas del bosque Que está muy buena Yo disfruto de las estupendas propiedades Sí, me gusta Pero podría llevarme hasta la playa Que eso es más bonito Hay que suscribirte a la chica Tana Me la cargo ¿Ves cómo eres un buen amiguito? Si tienes razón Tengo miedo a sus tirones teoresas A sus peliscos Te duele ¡Ay, ay, cuánto duele! ¡Ja, ja! Vaya amigo cobardita y que chica que eres No dejo Y vaya amiga tú Que solo te importa ella Y que le da lo mismo que a su amiguito le hagan daño Verdad Tina ¿Han visto lo que hago? Yo también ir a muy huerta Jejeje El patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja Cuando llueve se moja Como los demás ¡Ay! ¿Qué hacéis dando vueltas? Ya ves, divirtiéndonos algo tirado ¡Mmm! ¡Ah! Que os vaya a cansar ¿¡Qué va!? Que os vaya a cansar ¿Qué va? ¡Mira cómo lo hacemos! En el patio de mi casa es particular Cuando llueve se moja Como los demás Que os vaya a cansar Pues yo Nada más que de ver dos vueltas ya estoy mareado y cansado Porque eres viejo, no vas ¿Será eso que dices, Lolo? Es verdad, estoy muy viejo, voy a tener que rejuvenecer ¿De verdad que se puede rejuvenecer cuando uno quiere? Tiene que ver que sí existe esa posibilidad, Lolo ¿Y cómo es posible que se pueda rejuvenecer? No nos ve nadie, ¿no? No, no, pues todos son el bote, y nosotros no ¿A que son unas planas muy bonitas, Magotilado? Claro que sí Mira, escondido en la playa existe un espejo mágico Y todo aquel que se mire en él puede rejuvenecer o envejecer Según su estado de ánimo y espíritu Pero solo puede mirarse en él cinco veces en nuestra vida. ¿Solo que puede mirarse en los grupos como tú? No, puede mirarse en él todo el que quiera. Pero repito, se puede envejecer, rejuvenecer, dependiendo del espíritu y el ánimo con que te mire. ¡Guau! Yo quiero irme a mi casa. Además, aunque quisiera mirarme en el espejo, no podría, porque mi tita Tana no me deja ir a la playa. Te marcharás cuando lo diga la tita Tana. Y ten en cuenta que ella tiene un margenio. Mi tita Tana es mala y no quiere que te vaya, quiere tenerte siempre aquí, porque al verte con tu juventud y belleza, ella también cree que lo es. ¿Y la tita Tana? ¿Por qué quiere también tener a Lolo? Creo que debe ser a él quien te lo diga, ¿verdad, Lolo? Claro, mi tita Tana es mi madre. Pero tú no eres el hijo del lado de los bosques, no me mientas. ¡Ay! No son mentiras, Tina. Crétenos, tía Tana fue hace mucho tiempo el lado de los bosques, pero se portó mal con sus compañeros y el brujo cara le quitó la belleza y la juventud y la convirtió en lo que es ahora, la bruja Tana. Entonces, si se mirase una vez en el espejo mágico, lograría recuperar su juventud y belleza, y con ello el buen humano. No, pero tendríamos que llevarla a la playa. ¡Pues, que se mire, que se mire! ¿Tú sabes dónde está ese espejo escondido, verdad? Hoy en día, lo vi por última vez hace 50 años, entonces me miré en él y resuelo, ¿sí? Sí, pero para volver a hacer que aparezca hace falta... ¿El qué es? Hace falta encontrar tres palabras de su conjuro, de las cuales yo tengo una. ¿Y quién tiene la verdad dos? Una la tiene el gran brujo Cará, y la otra la tita Tana. Entonces, la cosa no es difícil. ¡Manos a la obra! En primer lugar, tendremos que buscar al gran brujo Cará. Ahí está el problema. ¿En qué? Bueno, que pensándolo bien... ¿Qué? Bueno, ahí. Sucede que el gran brujo Cará quiere pasar desapercibido, por lo que lo podemos encontrar en cualquier lugar disfrazado, cambiando su personalidad. ¿Y dónde está? Vamos a intentar. Debe de andar muy lejos, pero debe de estar en la parte oscura del bosque. Vamos a invocarlo. Carao, carao, no seas cagao, tráeme el cacao A ver esas flores Carao, carao, no seas cagao, tráeme el cacao ¿Hola? ¿Hay alguien? Carao, carao, no seas cagao, tráeme el cacao ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, bueno Un momento que se están vistiendo ¿Ya? Carao, carao, no seas cagao, tráeme el cacao Allí ¿Y el mago carao? No se puede, no puede ser No, os juro, muy bien, veo que has aparecido, mago carao Me tiene que tirar el cacao Lolo, llama el mago carao y dice que venga ¿No? Mago carao, veis, tráeme el cacao Muy bien, veo que has aparecido aquí, carao Gracias al silencio de las flores Que tenemos entre nosotros Pero ahora quiero que lees la pista A ver, ya tenemos el primer acertijo Y dice así Una señora muy señoreada Llena de brillantes y todo estrellada No, no voy a pedir que me ayudéis porque veo que no Entonces, una señora muy señoreada Llena de brillantes y muy estrellada Uf, bueno Buenas noches ¿Noche? La noche La noche está llena de brillantes que son las estrellas La noche Ahí está Ya tenemos la primera pista La noche La noche que está llena de brillantes Y la noche es nuestra primera pista Ahora Os daré yo la segunda Pero con una condición ¿Cuál? Pues mira Hay otro acertijo que dice Dos seres puros Tienen que seguir esta pista y realizarla Cerca de Navidad Los niños suelen cantar juntos y sin desafinar Cantos al niño Jesús Yo lo sé Se trata de un millancico Así es Tina Pero tenéis que cantarlo Y eh Os tienen que ayudar a las flores Que no os van a ayudar Sí Venga todos Se mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Corrado Perfecto Bien Muy bien Pues ya tenemos dos pistas La noche y el villancico Solo queda una pista Pero es la más difícil Ya que para tenerla necesitamos traer aquí a Tita Tana Ay ¿Y qué pasa? Pues que es muy difícil Supiste Es una canción que Tita Tana Cantaba Y además la tiene que cantar alegre Buu Pero eso es muy difícil Tita Tana tiene muy mal carácter Se apenas se ríe Bueno Hay que intentarlo Vamos a buscarla Busca por ahí a la Tita Tana Y traerla Que Ay, ay, ay ¿Qué? Ahí ya la Tita Tana Ahí Venga Sí Hombre Tita Tana Deja de hacer esos movimientos Tan, tan, tan Ay Quiero Que me canten una canción Sí Sí, tú Y además alegre Ahora mismo no quiero No me apetece Lolo 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 Má No te vayas Y cántalo Te lo pide tu hijo Recuerda las canciones Que me cantabas Cuando era pequeño Sí Un tallarín Que se mueve por allí Que se mueve por allá Muy bien Tita Tana Ha cantado Y en esto Ya tenemos las tres pistas Para el conjuro Las tres palabras Del conjuro son Noche Villanfigo Y tallarín Y suena Relampado Bueno Entonces Yo he hecho el tema No hay freno David De verdad No hay freno Aparece Gracias 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 Eso significa Gracias No vomitar Bueno Vamos a abrir el telón A ver si está A ver quién hay Tiene que aparecer El azo de los bosques Ahí está El azo de los bosques Uy El azo Pita Tana Qué guapa eres Después de mirarte al espejo Sí Bueno Bueno Yo también Quería rejuvenecer Pero Aunque lo dejaremos Para más adelante Por ahora mismo Creo que estoy bien así ¿Sí o no? Gracias Gracias a todos Y especialmente A vosotras Flores del bosque Por haberme ayudado A rejuvenecer Ahora tú Mi querida sobrina Puedes regresar Cuando quieras A tu casa Y además Como un rayo Que para eso He vuelto a ser El azo de los bosques Y ahora Quiero que sigáis Cantando conmigo ¿Eh? Sí, sí Pero antes Colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Su sanidad Tiene un papel Un gran chiquiquiquí Que con el topón A tu cumulón Y bonita De a mí El que se está Desde la Arriba De a mí Es un gran campeón Un gran Cada El Lloro With